Si tienes problemas con la caída del cabello, tanto si eres hombre como si eres mujer, hoy te vamos a hablar de la melatonina y cómo te puede ayudar para luchar contra ese enemigo común que es tu alopecia. Te vamos a explicar lo que necesitas saber sobre la melatonina, por qué es importante, cómo funciona, cómo se utiliza y su eficacia para el tratamiento de la alopecia. No te separes de la pantalla porque es muy interesante y novedoso. Casi el 50% de la población española tiene problemas de alopecia. En México, este porcentaje es del 40%. En otros países, los porcentajes de personas con problemas de alopecia del cabello también son elevados y en todos estos casos, el 90% de las personas serán alopecias androgenéticas. Como ves, la alopecia es una situación que afecta a mucha gente en todo el planeta, tanto hombres como mujeres. Así que lo primero que queremos transmitirte es que no estás solo y somos un colectivo enorme. Y buscando soluciones para este problema, hoy tenemos que hablar de una hormona que está cada vez más de moda, como ya hemos dicho antes, vamos a hablar de la melatonina. La melatonina es una hormona que nuestro propio cuerpo produce en la glándula pineal, una pequeña glándula que tenemos dentro del cráneo. La melatonina es importante porque participa en una gran variedad de procesos celulares y neuroendocrinos, siendo uno de los más importantes el control del ciclo del sueño. La producción de melatonina está muy determinada por las variaciones en la iluminación ambiental. Entre otras funciones, la melatonina regula el reloj biológico y disminuye la oxidación. Es decir, la melatonina le dice al cuerpo cuándo es de noche o es de día y le informa también de las estaciones en las que nos encontramos. De este modo, los procesos que siguen un ritmo diario o un ritmo estacional estarán muy marcados por el correcto funcionamiento de la melatonina. En consecuencia, los déficits de melatonina podrían ir acompañados de insomnio y de depresión y además pueden provocar la aceleración del envejecimiento. Además, dado que los receptores de melatonina se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo, las posibles indicaciones terapéuticas de este compuesto son muchas. Pero vamos a lo que a nosotros nos interesa en este canal. ¿Cómo afecta la melatonina a la alopecia? ¿Nos puede ayudar? Pues existen varios estudios al respecto y coinciden en que la melatonina sí puede ser útil para el tratamiento de alopecia androgenética. La mayoría de los estudios demuestran una mejoría significativa en el crecimiento del cabello, mayor densidad y mayor grosor en el tallo de las personas que utilizan melatonina cuando se comparan con los controles. La dosis tópica efectiva de melatonina parece ser una solución del 0,033% al 0,1% aplicada una vez al día durante 90 a 180 días en comparación con la suplementación oral de melatonina de 1,5 miligramos dos veces al día durante 180 días. ¿Y qué pasa con las mujeres, Laura? ¿También puede ser útil? Pues en otro estudio publicado en la revista Clinical and Experimental Dermatology, los investigadores examinaron los efectos de melatonina en mujeres con alopecia androgenética y alopecia difusa. Se administró melatonina tópica a un grupo de mujeres mientras que al otro grupo se le administró un placebo. Y los resultados mostraron que las mujeres que recibieron la melatonina experimentaron un aumento significativo en la tasa de crecimiento del cabello en fase anágena en comparación con el grupo placebo. Además, la melatonina también se asoció con una mejoría en la densidad del cabello y una reducción en la caída del mismo. Este estudio sugiere que la melatonina puede tener un efecto beneficioso en el crecimiento del cabello en mujeres con alopecia androgenética o alopecia difusa. Por lo tanto, existe suficiente evidencia científica para afirmar que el uso de melatonina mejora el crecimiento del cabello en el cuero cabelludo tanto en hombres como en mujeres con alopecia androgenética. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando nos referimos a la melatonina y de la que todavía no hemos hablado es la influencia que tiene en el ciclo del sueño-vigilia y en los ciclos circadianos. Como principal regulador del ritmo sueño-vigilia, la melatonina es una sustancia de gran interés para abordar el insomnio y los trastornos de las diferentes fases del sueño. Si estimulamos la señal fisiológica que nos hace dormir, podremos mejorar de una forma más natural las alteraciones del sueño, especialmente cuando se producen en edades en las que la secreción de melatonina está disminuida. Y esto enlaza muy estrechamente con la siguiente cuestión. Está demostrado que los pacientes con alopecia presentan también más trastornos del sueño, es decir, la gente con alopecia tiene más tendencia al insomnio. De este modo, se cerraría el círculo para la mejoría de la alopecia con melatonina. Conseguimos dormir mejor, esto hace que nos crezca más el pelo, lo que nos permitirá estar más tranquilos y dormir mejor y así sucesivamente. Pues esto suena perfecto, Laura. Y desde el punto de vista práctico, ¿cómo se tendría que abordar este asunto? ¿Cuáles serían las recomendaciones para tratar la alopecia con melatonina? Pues nuestra primera recomendación sería plantearse seriamente unas medidas higiénico-dietéticas que nos puedan ayudar. La primera de ellas es ver cómo podemos aumentar la secreción de melatonina de una manera natural. La melatonina se sintetiza a partir de la serotonina, que proviene a su vez del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, el cuerpo no es capaz de producirlo por sí mismo y tenemos que consumirlo con la dieta. Existen múltiples alimentos que son ricos en triptófano como puede ser la carne, el pescado azul, los huevos, los lácteos, plátano, piña, aguacate, ciruela, berros, espinaca, remolacha, zanahoria, apia, alfalfa, brócoli, dátiles, frutos secos, el chocolate negro, cereales, en especial los integrales, arroz, avena, semillas, legumbres, haba, soja, levadura de cerveza, etc. Por lo tanto, para favorecer la síntesis de melatonina y favorecer el crecimiento del cabello, la primera medida debería ser llevar una dieta rica, sana y equilibrada. El segundo punto que deberíamos considerar para cuidar nuestro pelo mediante melatonina consistiría en mantener un estímulo luminoso lo más natural posible. En el mundo actual, todos tenemos un exceso de estímulo visual mediante las luces nocturnas, las pantallas de los móviles, las computadoras, etc. De hecho, es posible que estés viendo este vídeo por la noche estimulando tus retinas y reduciendo la producción de melatonina. Además, muchas veces no podemos descansar todo el tiempo que nuestro cuerpo necesita y no dejamos que nuestra glándula pineal produzca toda la melatonina necesaria. Por lo tanto, aparte de una dieta sana y equilibrada, deberemos intentar descansar bien, un número de horas adecuado y evitar el estímulo luminoso en la medida de lo posible por las noches. Pero Laura, si con esto no es suficiente para mantener unos niveles adecuados de melatonina, ¿qué formas de administrar la melatonina para la alopecia tenemos? Si con estas medidas naturales no somos capaces de obtener unos niveles óptimos de melatonina, tendremos que plantearnos la administración exógena de esta sustancia, es decir, administrarla desde fuera. La melatonina se vende en las farmacias y parafarmacias con diferentes presentaciones y se emplea como alternativa a plantas medicinales o fármacos de prescripción. Podemos decir que básicamente hay tres formas de administrar la melatonina. De forma general, la melatonina se puede administrar en forma de solución líquida para ponerla directamente en el cuero cabelludo, se puede tomar en pastillas y se puede administrar también de forma en mesoterapia con pequeños pinchacitos en el cuero cabelludo. ¿Y cuál de estas formas de administración es la más eficaz para la alopecia, David? Pues a día de hoy no tenemos ningún estudio que haya comparado las tres formas de administración. Hasta el momento, solamente existen estudios de la solución tópica de melatonina, que son los que te hemos comentado antes tanto para hombres como para mujeres. No obstante, estos estudios son algo antiguos y, por ejemplo, son anteriores a la generalización del uso de la mesoterapia. Sobre la melatonina en pastillas sí hay estudios que demuestran su eficacia, pero no se han analizado de forma específica para el cabello. Con respecto a la mesoterapia, es decir, a los pinchacitos, resulta muy estimulante pensar que si colocas la melatonina directamente en las inmediaciones del folículo piloso, el efecto vaya a ser más potente y solamente limitado al crecimiento del cabello. Sin embargo, esto todavía no se ha podido analizar ni demostrar. En nuestra opinión, y a falta de estudios clínicos que lo corroboren, la mejor forma de administración sería aquella que te permita a ti cumplir con la pauta recomendada, es decir, la que te resulte más cómoda y te vaya a permitir mantener el tratamiento en el tiempo. Si quieres ver un vídeo sobre los tratamientos naturales que han demostrado ser efectivos para la alopecia androgenética, te recomendamos que veas este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.